¿Se arrepiente de dejarme? ¿Volverá a mí? Bueno, como ustedes saben, soy Daniel Berdín y hoy vamos con un nuevo interactivo, como les he dicho. ¿Se arrepiente de dejarme? ¿Volverá de nuevo a mí? Hoy vamos a hacer, si han llegado hasta aquí, es por algo, por lo cual quiero que, vamos a hacer una lectura y una evidencia muy intensa y muy en profundidad. Contestaremos a las dos preguntas y quiero, de verdad, que si no les resuena, que lo dejen en Correo Universo. Si tienen dudas, ahí tienen los teléfonos, Whatsapp, para consultar cita en privado conmigo. Y nada más, les pido que le den a like, que se suscriban, que le den a la campanita, que lo compartan y que escriban debajo de los vídeos vuestras sugerencias y preguntas. Y nada, vamos a comenzar, también sacaremos las cartas de oso para sacar ese mensaje o esa información que nos pueda complementar a este interactivo. Como les decía, la pregunta es la siguiente, y vamos a una sola opción. La pregunta es, ¿Se arrepiente de dejarme? ¿Volverá a mí? Vamos a hacerlo con esa intensidad. ¿Se arrepiente de dejarme? ¿Volverá a mí? Bueno, también podemos hablar de gente que esté distanciada o que no esté en rota, sino que no están bien. Y vamos a hacer una lectura muy intensa. A ver quién nos marca. Aquí nos sale de entrada bastos, en este caso nos sale oro, 10 de oro, como podemos ver, y la sota de copas, muy marcado por el rey de oros, perdón, la reina de oro, y los enamorados, ¿vale? De entrada, les quiero adelantar algo. Es una persona que está, aunque tiene todo muy controlado, es una persona que controla todo, es muy autoritario, pero a la vez muy inestable, muy inseguro, con muchos miedos. Es muy, como digo yo, muy político, muy social, sabe manejarse muy bien con las palabras, ¿vale? Es una persona con mucha habilidad. Es una persona incluso, yo diría que es una persona de éxito, ¿vale? Es una persona que está embarcada en nuestro camino. Yo siento que sigue pensando en ustedes, y aquí lo marca claramente, que es una persona que sigue enamorado y sigue sintiendo por ustedes, ¿vale? O sea que sigue estando, yo siento que, por supuesto, sigue enamorado, y siento que no está bien después de este distanciamiento o separación, ¿vale? Vamos a llamarlo así, no ruptura, sino una separación. Vamos a seguir abriendo, a ver qué les puedo adelantar, a ver qué es lo que va a pasar, y cómo van a prosperar las cosas. Quiero aclarar ciertas situaciones. Bueno, aquí se ve que es una persona, la luna nos está hablando, que es una persona que lo está pasando realmente mal, ¿vale? Que está totalmente arrepentido, sabe que lo ha hecho desde el impulso, desde el orgullo. Es una persona totalmente muy volátil, muy inestable. Pero aquí veo que ustedes, vuestro sueño o vuestros sentimientos vuelven al mismo punto. O sea, cuando algo está por destino, no hay nadie que lo tumbe. O sea, ni por un lado, ni por el otro. Y el mundo nos está hablando que sí, que todavía hay un proceso de lucha de unos días más por delante, donde se va a luchar, donde se van a aclarar las cosas, donde hay que bajar un poco la intensidad del orgullo. Y la muerte nos está hablando donde hay un final y un principio, donde va a haber una gran transformación, ¿vale? Es una persona que ahora mismo, a la pregunta que ustedes me están haciendo, yo les puedo decir que lo está pasando realmente muy mal. Está en un punto muy al límite y siento que sabe que ha metido la pata, sabe que ha hecho mal. Y aquí se ve que es una persona que está tocando fondo, que lo está pasando realmente mal. Incluso me atrevería a decirle que muchas cosas también le está yendo mal. O sea, que no estamos hablando solo de la situación del amor, sino digamos un poco desde la situación que él emocionalmente no lo está llevando bien. Porque yo siento que por todos lados hay un gran arrepentimiento. Hay un gran bloqueo interno que lo tiene bastante tocado y bastante afectado. Y esto es algo que quiero aclarar y que me llega muchísimo a nivel general. Por lo cual ya les digo que sí hay un gran arrepentimiento y la situación ahora mismo no es positiva y no es buena para esta persona. Por lo cual lo que les quiero adelantar, que sí, que hay un arrepentimiento claro de la situación. Vamos a preguntar ahora qué es lo que va a ser. Qué es lo que va a ser realmente a lo sucedido, a lo que vamos a ver, por lo cual quiero que estén muy atentos. Vamos a aclarar un poco la situación. Qué es lo que va a ser a partir de ahora. Si va a continuar, si se va a quedar en el orgullo, si no va a querer avanzar. Qué es lo que va a ser, qué pasos va a dar hacia ustedes. Así que quiero aclarar un poco. Vamos a hacerlo muy práctico, muy rápido y muy concreto. La pregunta, qué hará. Está arrepentido y hemos contestado esa pregunta. Y ahora vamos a provocar un poco qué es lo que va a realmente hacer. Yo lo que les puedo adelantar, bueno, aquí se ve claramente que tenemos que tener cuidado porque es una persona que está, el diablo nos está hablando, que está un poco llevado de esas malas energías, de esas malas influencias. Cuidado porque siento que también hay gente de esta actitud, hay gente que ha intentado ponerse un granito de arena, pero en lo malo, en lo negativo. Pero aquí se ve que ustedes se vuelven a iniciar. La persona vuelve a ustedes, él está un poco evadiéndose de todo, no está viendo la parte buena, sino las partes malas. Sí, un poco sintiendo la burla de ciertas cosas del pasado, de las influencias y de lo que le han dicho. Aquí se les ve a ustedes, muy marcado, necesitan un tiempo de distanciamiento, de calma o de tranquilidad para aclarar cosas. Y al final, la templanza nos habla claramente que ustedes vuelven a unirse, vuelven a establecerse con una fuerza mayor, aunque pueden haber todavía ciertos conflictos. Pero yo siento que hay un claro arrepentimiento, que es la pregunta que ustedes me han dicho, vuelva a salir aquí, como ese arrepentimiento donde lo ha pasado realmente mal. Habrá un cierto conflicto hasta aclarar las cosas, habrá un cierto conflicto, pero al final se van a determinar muchas cosas. Y vuestro sueño se hará en realidad. Todas las cosas vuelven a través al punto de equilibrio. Así que, lo que les quiero decir a todas las personas que hayan valorado un poco esta situación, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, deben tener cuidado con la envidia y con las malas energías que hay. Porque hay gente que está intentando crear un ambiente hostil, una situación difícil y hacer un poco un atropello a la situación. Por lo cual, lo que les quiero asegurar en estos momentos, y lo veo muy claro, que va a volver, pero va a volver con más fuerza, va a volver ese amor entre ustedes, es algo que se va a unir, que se va a establecer y todo va a volver a brillar. Van a ver un poco la luz al final del túnel, todo lo que hay que tener cuidado es lo que les digo. Con esas personas malignas, negativas, que intentan interferir e intentan bloquear ahora mismo. Pero las cosas siento que van a avanzar y que van a dar un paso importantísimo hacia ustedes. Así que todo esto, yo estoy seguro que va a haber un amor, va a haber una unión, va a haber un comportamiento positivo e importante entre ustedes, que ustedes van a vivir muy pronto y de forma inmediata. Yo quiero decirles a los que me están viendo, porque sí que es una situación difícil de llevar. Llevo 29 años, como les he dicho, casi 30 en este mundo y sé, y ha pasado por mí muchas personas y es muy complicado y muy jodido pasar por esto. Por lo cual, si se quedan con la duda, ahí tienen los teléfonos, tanto el WhatsApp como el Fijo. Si no les suena, ya saben, déjenlo correr al universo. Esto está hecho con todo el corazón, con todo el amor, con toda la energía hacia ustedes, para sacarlos un poco de duda. Pero, espero que les complazca y que les ayude un poco esta lectura de hoy. Y nada más, vamos a sacar las cartas de hoy, a ver qué nos quieren detallar, qué información nos quieren dar. Y a ver qué conexión vamos a ver pronto, cómo se van a aliviar las cosas. Bueno, aquí más o menos, momento a momento, compartir imágenes. Más allá de la ilusión. Momento a compartir. Aquí veo como que todo se va a hablar, todo se va a dirigir. Va a haber una fusión importante y va a ir paso por paso. O sea, todo, aunque haya un pequeño conflicto, ese conflicto va a ser para que las cosas mejoren. Para que todo se aclare, para que se sepa la verdad. Y van a ir más allá de la ilusión. Todo va a conectar y todo va a ir bastante bien. Así que tengan la frecuencia bien, porque aquí la fusión, la unión que va a haber entre ustedes va a ser brillante. Pero lleva un proceso corto, pero con mucha intensidad y con mucha intensidad hacia ustedes. Así que esto es lo que quiero ver. Aquí va a haber como todo se va a compartir, todo se va a hablar. Habrá una mezcla de muchas cosas. Pero al final saldrá la verdad, se aclarará todo y todo va a ir hacia adelante. Así que por favor conecten toda la ilusión, toda la fuerza y toda la energía por lo que van a vivir va a ser muy positivo. Cualquier duda ya sabe, ahí tienen los teléfonos para pedir consulta. Tanto WhatsApp como el fijo, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que sí les voy a pedir, si les ha gustado, que se suscriban, que le den a like, que lo compartan. Muy importante, que escriban debajo los vídeos. Y que nada más, yo desde aquí les decía lo mejor. Ya saben, les mando toda la energía, toda la diversión. Cuídense mucho y nos vemos pronto.